Bien. Ojito con el capítulo de hoy, ¿eh? Por la ventana podcast. Ibrahim Salem. Ibrahim Salem en Por la Ventana. Me he saltado la intro, ¿vale? No quiero intro. Lo que tú no te puedes saltar es, al igual que yo, darle un super like preventivo, ¿eh? Lique pre-Ibra. Lique pre-árabe sin camello. Ibralovers total. Ibralovers total. El 17 de octubre estarán perros criollos en Sevilla. Pues, no sé si... Creo que no estoy todavía de vuelta. Pero bueno, lo miraré, lo miraré. ¿Pantalla completa? Bueno, nos fuimos. Que toda la gente lo estaba criticando porque usted no usa el cinturón. Pero tienen razón. Toda esa gente que critica. Eh, yo no lo critico, ¿eh? Yo lo he comentado, pero que cada uno haga lo que quiere. Que dice, ay, que el cinturón, que el cinturón. Ustedes tienen toda la razón. Nada, me va a comprometer algo, emir. Este capítulo... Mire, 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 mire. Perdón. Perdóneme. Hay fe, hay fe en la humanidad. De trabarse, piro, de trabarse. Resulta y pasa, señor Emir Quintero, que hoy es un día especial. ¿Por qué? Piénselo, está haciendo buen día. Ya comimos. Ah, sí, claro. No, pues... Tenemos salud. Todos los días que no esté vivo y esté sano son días especiales. Pero hoy es un día donde va a soplar. Pues ya ahorita viene agosto. Y como ya empieza a soplar, tenemos un invitado apenas para agosto. Va a cerrar con... Coñata de oro. Es perro yo. Porto, ¿por qué no modificas el título, el stream? Con lo que verás hoy, de pronto llega más... Ah, es verdad, no he modificado el título de Twitch. Mira, yo de Twitch, lo que pasa es que yo puedo modificar el título que puedo poner por la ventana y noticreo. Y aparte también me da para modificar el aviso que manda Twitch, ¿no? Lo que pasa es que como me decís, y tenéis razón, que Twitch a veces manda el aviso y a veces no lo manda, pues es que ya eso ni me preocupa. Entonces, lo digo por aquí y para la gente que esté viendo esto en YouTube y quiera pasarse por el directo. Seguidme. En la caja de la descripción tenéis un enlace y en ese enlace tenéis mi Twitter, mi Discord, tenemos un servidor de Discord, tenemos el WhatsApp, tenemos el Telegram, tenemos Noster. Y ahí aviso de cuando empiezo directo, ¿vale? Es que ya te digo, Twitch, avisa cuando quiere. Yo, eso lo vamos a contar ahorita, pero yo con el invitado de hoy, ha sido la única vez que he alucinado, yo creo que todo el mundo puede decir eso. Sí, ¿sabes? Pero este carro que fue máquina, pero lo mandé a arreglar. La ventana no servía y mire, 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 mire. Mira, mire. Piu, 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 piu. Llegó, 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 llegó. Ah, 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 no. Ah, 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 ah. Bueno, estáis enojado. Tranquilo. Ay, gracias, duro. Ay, qué gonorrea. Ah, que le está demorando mucho. ¿Qué? Sí, señor. ¿Qué? Que hay un tiro ahí que necesita que se quite. ¡Eh! ¡Ay, no! Que si necesito que se quite rápido. Ay, no, sí, ahí fue. Que si necesito que se mueva allá. ¡Ole, mueva esa mierda, hola! ¡Me parame, me parame! ¡Eee! ¡Molestando! ¿Qué va? ¿Se está bien? Buena, culito. La buena. También verde, papi, hágale. Bueno, pero sirve el pico. Ah, bueno, ¿verdad no? ¿Verdad no? Uy, no, pero ya con pito y todo, me parece que ya estamos, o sea, siento que ya estamos muy gómelos ya. Pero el pito quedó mal ubicado, güey. Pero sí, porque no pita acá. ¿Dónde pita? Acá pillé. Ay, también acá pillé. Pero pillé si usted se hace acá, güey. Igual pillen, de repente llueve, ¿no, Sánchez? Sí, porque a veces puede llover en Bogotá. Y si llovió, vea. Ay, ay, ay. Uy, no sea tan hijo de puta, güey. Tranquilos. Lo que pasa es que ya, lo que pasa es que todo es con el carro quieto. ¿Están modifacturando o no? No, es que de repente le cayó tierrita, ahora es de tranquilo, vea. Ay, se acabó el agua, güey. Me hizo quedar mal. Pero me siento ya como en, como una producción de Netflix ya. Ya, pilar, o sea, sirvió mucho lo del nuevo casting entonces. Sí, señor. Digamos, ay, culo, me está dando como frío, culo. ¿Me está dando frío? Me está dando frío, culo. No. Yo estaba pidiendo un abrazo. Dos maleantes llegan, nos cierran, sacan sus armas y yo así. ¿Qué? ¿Qué suena así? ¿Eso qué es, tío? Es el verdadero. ¿Con el embrague lo hace o qué? Suena así, marica. Es un ticer que le mandé a poner el ñero. Ahora que cuando los ñeritos tocan el carro. Con la seguridad. Estamos muy famosos ya, entonces. Obvio, perro, hay que cuidarse. Oye, ¿cuánto le valieron todos esos? Imagino que... Voy a decir el montón de euros como para que ustedes... Ya, para no alarmarme. A clotar o la diánsula tienen tres sega y sega. Pero un problema de unos siete euros. Siete u ocho. Siete u ocho. Prefiero no decir exactamente como... Me quedo en esa cifra para... Buenas. ¡Paramu! Llevo un año aquí, grande, tío. Muchas gracias, colega. Un añito, 12 meses. Qué grande, tío. Muchas gracias. Ahí está 12 meses y dando el prime. Ande, tío. Ese carro es un arma... Pero ¿cómo lo hace, tío? Con el... Lo hará con el embrague o con el freno, ¿no? Imagino. ¿Para qué? Para no exponerme. Perro, mi seguridad. Es que en este país uno no puede andar... Pero hay mucha gente en vídeo. Hay mucha gente... Oye, ¿sí sabe lo que vamos a hacer, no? No, no lo sabe. No le cuente. Es una sorpresa. La actividad que vamos a hacer... Jala, pero... Perfecto. Con el invitado, pero... Como... Bueno, no voy a decir nada mejor. No voy a decir nada porque ya todo el mundo sabe. Ni yo al dedo. Bueno, como copito a la fosa. ¿Pero cuál es el invitado? El invitado es una persona que usted conoció antes que nosotros. Ganó primero un concurso que usted también se ganó. Sí. Pero ya le dijo todas las pistas. Ay, no jodas. El invitado es Ibrahim Salen. El señor Ibrahim Saharán Jalil. Vamos a hacer un atentado y algo así. O menos. Por eso arreglo el carro para que sea menos carro bomba y... Uy, no, el Ibran es este carro, sí. Da miedo. Ese Ibran es este carro. Que lo deja así al lado, así de la plaza de Bolívar. Y se baje y lo deja el carro solo. Y se baje pero que está vestido de turbante. Uy, no. Se va gritando. No, que se va gritando. Y podemos volver a coquetear a las señores de Nueva York. Cositas ricas. Masitas. Pero son mudas. ¿Se pillaron? Son mudas. ¿Qué tan excitante puede ser culiarse una muda, güey? Yo creo que es chimba. Yo creo que es chimba, sí. Es como otro lenguaje, ¿no? Pues sí, obvio. No, creo que ahí no hay lenguaje. Conmigo siempre hay lenguaje. Ey, tengan cuidado. Cuidado. Sigan, 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 por favor. Díganles que sigan rápido, que sigan rápido. ¿Se puede? Es que es lo más rápido que puede ser. Es lo más rápido que puede ser. Es que... Yo parchaba mucho con Ibrahim, muchísimo. Y yo lo amo mucho, de verdad, o sea. Pero, marica, un puto hombre que dije, ya no podemos parchar más. Y lo que pasa es que los días con Ibrahim son una aventura, ¿no? Cuando yo estaba empezando a hacer comedia, un día Ibrahim me dice, como, no, amigo, vamos a desayunar. Y te viene en China, no está soplado, no, 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 no. No, 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 no Buenas, ¿cómo están? Buenas noches. Está bueno. Pobre Virgil. Todo lo rico, pa. Pero es chévere que no le digan todos los ricos. Me gustaría que si yo voy caminando por la calle... Todo lo rico. Si yo voy caminando por la calle, una mujer me dice todo lo rico, yo me sentiría delagado, ¿no? Hay piropos que son piropos lindos. Ah, bueno, sí, claro. Un buen piropo, un buen piropo. Disculpa, qué pena te digo esto, pero hoy estás tan preciosa. ¡Ay! Sí debe existir un buen piropo que llame la atención de una mujer bonita. Ahí está, cada uno iba a decirle un piropo a alguien en la calle. Lindo. Pero lindo, así. Lindo, o sea, que... Señor, qué lindas artesanías. Y me refiero a sus hijas. Caballero, qué gran sombrero. ¿Cómo? Qué buen sombrero. ¡Eh! 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 ¿Qué piropo? ¿Estuvo bueno? ¿Eres todo bueno? A este, dígale, caballero, le hace falta un sombrero. Es un piropito ahí. Lo que pasa es que siento que decidís ser una mujer ya está demasiado mal visto. Sea lo que sea. En especial si no tiene sombrero. Disculpa, señora, eres una gran mamá, que Dios te bendiga. Gracias. Sí. ¡Qué hermoso! ¡Eh! No, le hubiera dicho, eres una gran mamá, ahora quieres hacer una gran mamá. ¡Ja, ja, ja! Usted le dice eso y está, baja el bebé del coche y lo pone a vender bolsas ahí. ¡Ja, ja, ja, ja! Señora, que la vida me la bendiga siempre. Está usted muy hermosa. ¡Gracias! ¡Chao! ¡Eh! No, va, que todo lo rico a mi sucia. Toda la noche si quiere, va, va. A su cucha, la cogieron en cuatro perras. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí tiene! ¡Ahí tiene! ¡Tiene por perras! ¡Por perras! ¡Piro a sarrancha! ¡Arrastra lo que es! ¡Ahí la veías a andar en la calle! ¡Ja, ja, ja! ¡Aquí fue! ¡A él, a él, a él! ¡A él, a él! ¡A él! ¡A él! ¡Se hizo caca! ¡Se hizo caca! ¡Ya! ¡Dije más! ¡Se dice más con una acción! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Señor! ¡Qué fuerza! ¡Qué bacano lo que está haciendo! ¡Qué chimba! ¡Cero! ¡Qué buena raza! ¡Sabe que es el fruto y es mi corazón! ¿Cómo es su nombre, jefe? ¡Víctor Manuel Patiño! ¡Uy, buena! ¡Tocayo! ¡Oh! ¡Alto máquina, eh! ¡Llevando esa bolsa ahí gargando! ¡Por ella, por ella! ¡Por ella, por ella! ¡Por ella, por ella! ¿Pero y le lleva como es a los perros en la calle? ¡Claro, viejo! ¿Cómo lo estás? ¡Miren! ¡Ay, con algo! ¿Cómo estás? ¡Don Víctor! ¡Mire para allá, Don Víctor! ¡Mire para la foto, para la foto! ¡Ah, bueno! ¡Gracias! ¡Cuando quieran, buenos perritos! ¿En adopción? ¿En adopción? ¿Adopción? Adopción. ¿Cuántos años tiene? Yo 51 años. Tiene unos ojos muy lindos. Sí. Con una fuerza, por eso me dicen vitamina. Pero también tiene unos labios bonitos, mira, mira. Se enamoraron de vino. ¡Pero se me hace falta vitamina! A medida cuando soy gordo y estoy con dentadura, un voy hasta a las locas en los hemáforos. ¡Uy, perro! ¡Vemos vitamina! Ahí te mostré que el mejor piropo es la plata. Es el invitado. Tengo meño. ¿De dónde vas? ¡Ay, Colón! ¡Taca la dica! ¡Invitamos a la roca! Roquita, bienvenido, ¿cómo estamos? Dura la vía, ¿no? No aparece el invitado, güey. Bueno, hay que decir otra cosa sobre el invitado y es que esto suele pasar. No, vaya a bajar la línea, güey. Perdón, perdón, perdón. Tranquilo amigo, ya estamos acá afuera. No encuentro mi roca. La roca sí, la verdad, siempre tenía una vida muy sobre el piso. Siempre llego a la casa y caigo como una roca. Caigo como una piedra. Yo en algún momento fui a una casa. La verdad es que yo me endeudé y pedí un gota a gota y me tienen partido. Ah, me da una piedra. Bueno, apostamos. Hombre, ahí viene. Gafitas de sol, sospechosas. ¡Muea! ¡Sería! ¿Casi? ¿Casi? ¿Llena qué? Dos piernas adelante. Ahí va. Ahí va. ¡Eso! Todo contorsión. Hola, Juy. Qué estúpido. Se prendió esta mierda. ¡Eso! Marica, no encontraba el celular. Vibrahim. Salem. Saharán. Saharán. ¿Cómo es la pronuncia? Saharán. Es que como Rodríguez. Saharán. Uy, mira que mi hermano se llama Abdul. ¿Abdul? Y hay un instructor de baile que se llama Emir Abdul. ¿A su mamá le gustaba bailar? ¿O el man se culia a su cuello? No. No. No, si es un man re joven. Por eso es que su mamá ve riendo. Digo, es que ya los bachistes de papá. Ah, pero cuando... Ah, pero Ibra sí que será alto, ¿no? Ibra medirá por lo menos 1,80 medirá, ¿no? Es con la... No, sí. No, ahí sí. Pero allá hay uno, oígale la verdad. Esas... Indivina, ¿no? No, mamá, Emir, ¿sabes que eso es un amor? Sí. Pues voy a delirar, ¿qué? ¿Qué más? Mi mamá está muerta, güey. Que por eso cambié el tema, güey. Sí. ¿Hace cuánto ya? Mi mamá falleció hace dos años y pico. Dos años y medio, más o menos. Por eso cambié el tema. ¿Hace cuánto murió, Ibra? 1,93. Vale, vale. Ella se murió en abril, entonces... Y estamos en agosto. Claro, dos años y cuatro meses. ¿Se vuelve un poco menos duro con el tiempo o...? No. Uno no lo supera, sino que uno aprende a soportarlo. O sea, ¿superarlo es como que hay culpa? No, más que culpa, es como extrañar a la mamá. Como si le deras mate. No, con mi mamá sí tuvimos una pelea muy fuerte, justo antes de que ella le descubrieron el cáncer. Ya. Y eso a mí me afectó mucho y yo dije, ¡Fui yo! ¡Fui yo! Entonces, claro, la pelea fue muy fuerte, tanto que ella dijo, yo me quiero morir, me quiero morir, me quiero morir. Y después nos dijeron los doctores, literalmente esto, nos dijeron, es que su mamá el tumor le está empujando el cerebro, como contra la corteza, contra el cráneo, y le está afectando pues las emociones. Y yo sí decía, ¿ella por qué está tan rara? Ella porque un día es muy dulce y al otro día es muy brava. Ella era brava, pero era en extremo, ¿si me entiendes? Entonces yo decía, hay algo raro. Y yo pensaba cosas de verdad. Yo pensaba cosas como, ¿Será que no está teniendo relaciones con Ofelio? Porque yo había escuchado que Freud decía que a las mujeres, pues hay que estimularla sexualmente, para que no lleguen a la histeria. Parece raro que estén los tombos al lado y el día todavía no haya intentado, yo que sé, tirar la piedra por la ventana, un cacho que quede por ahí o algo. Y ver en toda esa energía contenida a través del orgasmo. Yo pensé, llévala al psicólogo, pero también pensé que era un insulto eso. No era capaz porque... Mucho respeto. Sí, como decirle, no, vamos a ir a un psicólogo. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque... Porque está raro. No, obvio no. Pues era muy, muy dulce. Y ahí se la pasaba culiando así. Era raro. Que era cuando Ofelio estabas pelucado. Así lo dejaba así. Cuando le descubrieron el tumor y eso, ¿cuánto tiempo pasó antes de que...? El tumor se lo descubrieron el 13 de agosto, del 2021. Y fallece a los 8 meses y un día. El 14 de abril del 2022. ¿Y la hora exacta fue...? 4 y 10 de la mañana. Sí, ¿sabes? La hora a la que murió. Ella murió y los pajaritos empezaron a cantar. Fue muy hermoso. Sí, yo llegué a la casa como a las 3 de la mañana. Hombre, no sé si hermoso es la palabra, pero bueno. Un poquito denso el capítulo. Si ha empezado, ha empezado denso. Bueno, no ha empezado denso, pero se ha vuelto, se volvió. Ese día había tenido un shoujo en Keo y no tenía plata para pagarle a la enfermera. Entonces me tocaba ir a trabajar para pagarle a la enfermera. Porque dos noches antes mi mamá estaba respirando horrible, respiraba... Y entonces, claro, yo llego allá a la casa y Ofelio estaba, mi mamá en la cama, Ofelio en un colchón agarrándose las piernas y yo, ¿pero qué pasa? No, es que su mamá no respira bien. Y mi tía Siham, que vivía en Jordania, había venido desde allá. Y yo llego, mi tía se estaba quedando en una cama, Ofelio con mi mamá y yo llegué y estaban ahí todos como hablando. Y yo, no, pues ya descansen, déjenla ahí, descansen. Y yo empiezo a ver una película y Ofelio ahí me golpea. Me dice, no, su mamá se está yendo. Y yo, ¿qué? Su mamá ya dejó de respirar así. Y yo, ¿qué? Cuando me dijo su mamá ya no está respirando así, yo, ay, qué bien. Y yo, no, se está muriendo. Y yo, ¿qué? Fui. Y apenas le cojo la mano, le suelto la mano y le digo, voy a ir a llamar a mi tía Siham. Y voy y golpeo y me dice, ya, se murió. Usted llegó, le cogió la mano, se la soltó y se murió. Ella murió cuando yo le cogí la mano. Si fue usted y le cogió la mano. Marica, la cogió muy duro. No le hubiera cogido la mano, marica. Marica, es que saluda muy fuerte. Y ya, esa es la historia. Es uno real de la Universidad Javeriana, ¿no? ¿Qué? Pues la niña que se... Que se suicidó, sí. ¿Cómo fue? Es que yo leí la mano. ¿Y usted antes ya hacía comedia? Yo llevo 12 años. Pues yo hacía comedia desde antes. Yo escribía chistes de Sábados Felices, cuentachistes mexicanos que yo vi en el Festival del Humor y los estudiaba en internet y me los aprendía y cargaba una libreta en el colegio y hacía chistes. Desde noveno, octavo, más o menos. Porque a él le gustaba ir ya a parchearse al colegio de echar chistes. Sí, señor. ¿Pero era como para ser el popular o algo así? No, no, no. No tenía esa intención. No, para nada. Es porque me gustaba ser reír. Nunca fue como por algo, ¿no? No, no, no. A mí me gustaba aprender cosas. Yo aprendí a tocar guitarra solo. Aprendí a dar la mano solo. Una vez a Shakespeare le preguntaron que cuál era su secreto para durar tantos años trabajando y decía que siempre estar metido en proyectos. Y yo quiero siempre estar en algún proyecto. Estar metiendo algo. Como Shakespeare. No, pero era metido en algo. No, no entendí seguir. Haceme chispote. ¿A dónde vamos a ir? Tengo curiosidad, aunque ya me lo presiento. ¿Qué? No, me lo presiento. No voy a decir que me lo sapeo. ¿Pero tiene que presentir algo? ¿Qué es eso? Es lo que estoy presintiendo. ¿Qué es? ¿erótico? Es algo que tiene que ver con usted. Es algo que haces mucho. No, solo sé que les va a gustar. Solo sé que les va a gustar. No, pero vean que, o sea, independiente de eso, yo estoy mucho mejor que antes. Yo estoy más juicioso. Estoy mejor con la comida. Duermo mejor. Pues, o sea, no he podido erradicar mis excesos al 100%, pero yo me siento mucho mejor. Pero lograba bajarle. Mucho, pero le bajaba mucho. Es algo sorprendente y creo que... Claro. Que siga vivo. Cuando está lúcido, obviamente, es mucho más rápido. Pero incluso cuando no lo está, es mal parido. Le va re bien, weón. Cuando le preguntaron a Maradona, ¿cómo habría sido usted sin la coca? Nos perdimos de una jugada. ¿Pero qué comediantes nos perdimos? Comediantes nos acabamos de perder. Pero también es cierto que hemos vivido unas aventuras por la troca muy buenas. Y el alcohol también. Es que son los excesos en general. Es que tiene una personalidad obsesiva, compulsiva. Adictiva y obscena. Ordiciva y obscena. Oh. Pero las mujeres de las personalidades más intensas que hay, o sea, es una personalidad intensa. Muy intenso. Pero usted también es re malo. Uy, yo creo que me cascaron tanto que me quitaron esto, weón. A mí me pegaron también. A mí me pegan tanto, weón. Pero por fastidioso, citaciones al cuyente. De a mí también. ¿Cuántos colegios? Uy, esto se asustaba. Acabas que citaron a su cucha clave, las amenazas mi mamá ya me había entrenado para las amenazas pero mire para el frente no puedes que una vez me echaron de un colegio y mi mamá sufría mucho para encontrar mi colegio y para que mi papá le diera la plata de la pensión lo que nos daba rabia porque él mantenía los modos y mi mamá una vez me llama y me dice pero mire para el frente entonces mi mamá me dijo un día que me echaron de la salle me metieron en un colegio y me pusieron a repetir séptimo yo no me tiré séptimo y me tocó repetirlo porque dijo que no iba a tener un vago en la casa y no me iba a poner a validar ni nada entonces mi papá dijo ya me dejó un colegio cristiano o algo me metieron en un colegio de cristianos extremistas o sea adventistas yo hago séptimo octavo y noveno en ese colegio y mismo mi hijo donde los ítems y el primer día huevón me citan que es eso de que los citen como que ha hecho algo malo y llaman a los padres o que o mi hijo donde los ítems y el primer día huevón besita como la necesitar el primer día que mal parido pero es que si yo lo entiendo porque una vez mi mamá me dijo hicieron un paseo en el colegio y mamá me prestó una coquita para el almuerzo que ya tenía y me dijo esa es mi coca o sea la presto pero si la bota el balón el balón de fútbol que nosotros tenemos en la casa si bota alguna de las dos le doy reduro en la jeta y yo llego sin la coca y sin el balón también con el palo con el que colgaba la ropa y chao de mi cucha pues ella era cristiana no y en el culto le decían que la forma de reprender a un verdadero hijo de dios era con una varita llamaba la varita de la corrección escuche y vendían las varitas afuera del culto y antes de cascarle a usted tenía que leerle eso entonces claro cuando yo sabía que me iba a cascar mi mamá siempre ponía la varita a lavar los tacones y yo me di cuenta como después de la tercera vez un día yo molestando ahí con los tacones de mi mamá me ponía los tacones de la cucha pero donde cayera huevón le decía salvo ocho y salía culo y eran diez una vez huevón mi mamá también me iba a pegar frente a mi tía pero ya era muy grande huevón y otra vez ya ya vivíamos en otro apartamento con ofelito y mi ofelio no estaba ahí yo estaba con mi tía y con mi mamá y me iba a pegar y yo le cogí el palo y llamó mi papá a decirle que yo le había pegado y mi papá jugaba puta yo voy a donde mi papá y mi papá llegó y está coméndose un banano todo un puto yo creo que va a tener energía para pegarme yo creo huevón armándose un batido de proteínas y entonces claro nos fuimos y llegamos a la casa y ofelio se emputó como viene este señor acá a la casa a llenarme esa energía a pegarle al niño y yo no señor ah bueno entonces nos vamos para la casa de sus tíos entonces ya no me pegaron más y nos fuimos todos en fila que me pegaron en otra casa huevón un correazo o dos correazos me pegó no más nunca mi papá más me había pegado nunca 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 incluso una vez le robí una luca y no me pegó porque ya me habían pegado re duro y le dio pesar huevón es que se robó la plata para comprarse un play un play y lo pillaron y votó la plata por la ventana y entonces le dieron un play un play uno usado cuando ya había salido el xbox negro y luego le robé a mi tío para comprar los huevos porque me dieron solo un juego qué razón le pegaba a nadie la hueva es que mal parís no es que dirán a mi caspa huevos mi caspa sijas la actividad de hoy es perfecta para el invitado ya te voy a decir por qué a ver a ver qué es va a estar chimba no si esas son de las experiencias nuevas que uno dice chimba y yo siempre he querido ay marica pero sabe que esto es una preparación para mí que mañana voy a saltar para caídas ¿verdad? ¿mañana preciso? si huevón con el mago y dios quiere que viva otro tipo de adrenalina y que no ande comprando las chuntalucas ¿qué tal hombre cómo está? señor Richi mucho gusto y brajín saliendo ¿cómo está Richi? ¿qué vamos a hacer Richi? vamos a volar vamos a hacer una experiencia diferente pues bienvenidos a nuestro segundo norte para el ritmo ¿cuánto lleva volando Richi? hoy es mi primer día ¿y tú Ibra? yo vuelo desde que jajajaja si quieres vamos y te voy estirgando un poco vamos a volar Ibra vamos a volar oiga hasta si sopla ¿no? jajajaja este es el túnel de viento acá va a coger toda la baña nuestros motores el viento pasa por acá sube nuevamente y recircula constantemente genera más o menos 270 kilómetros para poder subir una persona hasta de 130 kilómetros el éxito de poder volar o no depende de cada uno de ustedes cada vez que yo voy a entrar con ustedes a la misma potencia en el mismo espacio piso la idea del ejercicio es mantenerse en posición horizontal tanto como horizontal pero como una banana básicamente eso chicos todo vamos abajo vamos a cambiarnos Richi estamos listos Richi Richi ponme a volar me ayudas a cambiar mi mismo parece que fuera a volar sino como a cambiar los cables allá entonces esta es fibra óptica o es de la normal vayan practicando la pose del banano es así chicos bienvenidos vamos a volar el día de hoy número uno nada de los bolsillos esto es un atraco jajajaja 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 está bueno listo al sancho le queda eso todo apretado y es el ego papá la es que es como este ancho jajajajaja jajajaja jajajajaja jajajajaja muertia jajaja eh por cierto has mejorado el audio ¿eh? he mejorado el audio jajajajaja 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 jajajajajaja no crees nadie con sus traje superman jajajajajaja jajajajaja Jajajajaja ¡Sácame! ¿Listo? Para poder volar de manera adecuada, necesitamos una posición única, hagamos las piernas separadas, nuestra pelvis adelante, nuestros brazos y nuestra cabeza arriba, haciendo como una media luna o una banana. Evitar estar haciendo movimientos constantes donde llegan en una buena posición. ¿Listo? Creo que ustedes dos hoy no van a... Señal número uno, chicos. Es que evitar hacer movimientos constantes. Señal número dos, continúa esto. Arriba tus brazos, no como un tiranosaurio, ¿no? Esos son los que... ¿Cómo acabó? Es de que yo estaba... Cabeza... Cabeza arriba, brazos estirados. ¿Qué me dice? ¿Qué te veas? ¿Pero así por qué si no? Jajaja... Sí, yo conozco a estos valparios. En la vida puede ser un león o una gacela Yo escogí ser un águila ¿Cuál era la siguiente? Esta es, esta es Esta es, pero la anterior No es Pero es la anterior Ah, ¿y por eso? La evolución nos sacó el agua a la tierra Pero el futuro es el cielo Ay, jocita Creo que, pues, perdón lo digo Pero con una pierna como la tenías recogida Nos generaba una pierna Los dos Y en man Bueno, tenés que venir a Gravity, perro Esto es Gravity, de verdad Así mismo aparecen en las redes, ¿sí? Gravity Tuning Gracias, gracias Ricky En Bogotá estamos a 2.600 metros de altura ¿Tú qué tan alto quieres llegar? ¿La hicimos la joy? Sí, gracias ¿O se hizo de noche? Sí, son dos minuticos ¿Cómo que le libera uno la adrenalina de cosas? Sí ¿Pero que le grabamos a Estados Unidos? ¿Va a hacer showsitos para allá? Sí, sí, sí ¿Qué tal le va a hacer el show en Estados Unidos? Una chiva, sí Sí, la Los reciban muy bien, ¿no? O sea, les gusta mucho Claro, es como llevarles un pedacito de Colombia a allá ¿Puedo decir todos los shows? Columbus 22 Columbus New Jersey 24 Ohio Y Nueva York El 25 en el Broadway Comedy Club Y el 27 en The Antigua Buena el príncipe de Estados Unidos El príncipe de Güellet 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 El príncipe de Güellet es bueno, ¿eh? Ah, no ¿Ana? Los príncipes y princesa Qué menos Pues todo muy chingba, madre Dios los bendiga, hoy maya la inscripción All for the joke Amoles en demasía Estamos, güey Gracias, sí Estaba perdido Va a salir raro, güey Oye, pero sí, ¿eh? Le han sacado... No es que el capítulo haya sido malo Sino que ha sido corto, ¿no? Como que le han sacado poco jugo a Libra Chao, Liz Chao, delicioso Pues un día más Esto lo puede ser con una frase motivacional Sánchez Se puede volar muy alto Sí Se puede volar a ras de piso Sí También No importa qué tan alto vueles O qué tan bajo O qué tan rápido O qué tan rápido O qué tan cool O qué tan cool Lo importante es Volar con amigos Aló, buenas tardes ¿Se comunica con el manager Demir Quintero? Se le quedó la maleta Se le quedó la maleta Se verá a Marta Joder Se tiene harina, güey ¿Se lo mandó a... A su número? Llegué, yo voy, yo voy ¿Está orinando en una botella? No No ¿Qué me gusta Se me llena la botella? Se le creo, güey Dejertaste también de la botella? Déjame decir Dejeme decir Dejeme de jare, mire Dejeme de jare, mire Dejeme de jare, mire A mi hago en la botella, de verdad Sí Sí Está caliente esa mierda, que asco. Uy, cómo se va a orinar en la botella ese hijo de puta, mano. Eso me hace cortar una cosa, huevón. Marica, el objetivo de volar no es tocar el cielo. Es estar cada día un poquito más alto, listo. No lo olviden, muchachos. A ver, buen capítulo, pero corto, ¿no? A ver.